Linda Cristina Cuando tú cantas, en mi vida hay fiestas, hay felicidad Cuando tú lloras, mis canciones sufren una eternidad Linda Cristina, estrellita, linda luz que alumbra a Dios Eres la fuente, cristalina, dulce manantial de amor Deja besar, tu blanca prende, que es toda mi adoración Y entre el hechizo de tu mente, muera mi pasión Linda Cristina, bésame, linda Cristina, quiéreme Linda Cristina, mírame, linda Cristina, sígueme Linda Cristina, bésame, linda Cristina, quiéreme Linda Cristina, mírame, linda Cristina, sígueme Linda Cristina, mírame, linda Cristina, sígueme Linda Cristina, mírame, linda Receta, mírame, linda Cristina, sígueme Asol, mírame, linda mamá, si yo creo Linda Cristina, mírame, lindadullah metálico Bésame, linda Cristina, quiéreme, linda Cristina, mírame, linda Cristina, sígueme.